¡Suscríbete al canal! 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 te ataca como si de un animal salvaje se tratara. El hijo del granjero tiene 12 puntos de vida y no tiene debilidades. Tiene ventaja sobre la clase guerrera y hechicera. Si llevas algún personaje de esta clase, restas 2 puntos a la puntuación final de los ataques que le hagas. El hijo del granjero, cada 2 turnos en su movimiento de acción, se lanzará una poción que le recuperará 3 puntos de vida. También, si tienes un mago enigromante, cada vez que los ataque individualmente, subará un punto de ataque. Si mueres en este combate, pierdes 5 puntos de experiencia y retrocedes el vídeo el tiempo que te indica debajo del crono. No puedes huir de este combate. Recuerda parar el vídeo antes del combate y reanudarlo cuando hayas ganado. Pausa ahora. Has matado al hijo del granjero. No sabes por qué mal lograda magia estaba hechicado, pero no has podido hacer nada por él. Después de decir un par de oraciones por su alma, vuelves a proseguir tu camino. Ahora, tienes que adelantar el vídeo el tiempo que te indica debajo del crono. Pausa ahora. Has decidido ver lo que pasa. El hombre con la túnica alza el cuchillo sobre el hijo del granjero y formula unas palabras incomprensibles. Entonces, asesta una apuñalada en el pecho del joven. El cuchillo se ha quedado a pocos centímetros de la carne y parece que el hombre está realizando un enorme esfuerzo para apuñalar al muchacho. Una fuerza poderosa aparta al hombre haciéndolo volar de punta a punta del salón. El hijo del granjero se alza del altar, levitando y con los ojos blancos como verlas, y en su cara se observa dolor. Lentamente se acerca hasta el hombre con intención de acabar con su vida. Decides actuar para salvar al hombre. Antes de enfrentarte al hijo del granjero, te dice unas palabras. Este joven es aprendiz mío. Durante un tiempo estuve enseñándole los secretos de la magia, de la luz y de la curación. Pero el chico, en su curiosidad, quiso aprender los misterios de la magia oscura. Un día le vi ojeando un libro con las tapas negras, que no era de biblioteca. Cuando le quise preguntar de qué trataba, no me respondió y se marchó a su casa apresuradamente. Cuando fui a verle, descubrí que no estaba y sus padres habían muerto. En su habitación encontré un libro negro, un libro de negromancia que no mucha gente puede leer sin acabar hechizado por un poder oscuro. Te ruego que no le mates, quizá puedas salvarle la vida. Con gran valentía te prestas al combate. El hijo del granjero tiene 12 puntos de vida y no tiene debilidades. Tiene ventaja sobre las clases guerrera y hechicera. Si llevas algún personaje de esta clase, restas dos puntos a la puntuación final de los ataques que le hagas. El hijo del granjero, cada dos turnos en su movimiento de acción, se lanzará una poción que le recuperará 3 puntos de vida. También, si tienes a un mago o negromante, cada vez que los ataque individualmente sumará un punto al ataque. Si mueres en este combate, pierdes 5 puntos de experiencia y retrasas el vídeo el tiempo que te indica debajo del crono. No puedes huir de este combate. Recuerda parar el vídeo antes del combate y reanudarlo cuando hayas ganado. Pausa ahora. Después del arduo combate, has conseguido dejar al joven inconsciente. El hombre de la túnica sujeta el cuchillo y dice unas frases en una lengua extraña. Luego, hunde el cuchillo en el pecho del joven. Al sacarlo, una masa informe de color negro brillante sale del pecho del joven, quedando ensartada en el cuchillo. La masa negra se diluye en el aire y se esfuma. Rápidamente, el hombre cose la herida del joven. Luego, te dedica unas palabras. El chico se pondrá bien. Muchas gracias, me habéis sido de gran ayuda. Cuando me recupere, le explicaré lo que ha pasado. Lo pasará muy mal cuando se entere de que ha matado a sus padres, pero yo estaré con él para consolarle y guiarle por el buen camino. Después de despedirte del hombre y haber llenado el estómago tras comer algo, decide seguir tu marcha. Tomas el sendero que baja por la montaña. A mitad de camino, una fuerte tormenta de nieve se abalanza sobre ti con una fuerza descomunal. La visibilidad es casi nula y no ayuda a que el sol esté oculto en el horizonte. Aún así, incluso teniendo los mismos elementos en tu contra, decides hacerle frente a la tormenta. En el camino te tropiezas con un pequeño cofre. Si quieres abrirlo, has de sacar un 4 o más. Si lo abres, continúa escuchando el audio tras la pausa. Si no lo abres, adelanta el vídeo el tiempo que te indica el crono. Pausa ahora. El cofre contiene dos objetos de un solo uso. Poción de vida. Devuelves 10 puntos de vida a todos los aliados. Potenciador de ataque. Multiplicas por dos tu siguiente tirada. La lucha contra la montaña y el clima está desigualada y te cuesta mucho abrir los ojos por la nieve que te golpea de frente. El viento sopla con bravura y trae el eco de un lamento que retumba fuerte por toda la montaña. Tras superar la parte alta de la montaña, el clima cambia y los grises nubarrones cargados de hielo dejan paso a unas nubes blancas, nubes que despiden lluvia amable. Cuando llegas a los pies de la colina, las eternas rocas pasan a convertirse en un paisaje cargado de vegetación. Caminas unos cientos de metros y descubres un cruce de caminos. En un lado está el sendero del sur, del monte Isur, y en el otro lado está el bosque de Neldoreth, con una enorme estatua de la diosa Yavana en la entrada. Ahora tienes que tomar una decisión. Si quieres ir por el monte Isur, reproduce el vídeo de la zona 4-2. Si quieres ir por el bosque de Neldoreth, reproduce el vídeo de la zona 4-4.